La verdad no nos pertenece, nosotros la cogemos del aire, del viento, de la luz, de la tierra y mientras que estén en lo justo, el cielo nos va a ayudar. La verdad no nos pertenece, nosotros la cogemos del aire, del viento, de la luz, 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 de la luz. Y con valentía, con paso firme ha venido a ver si varios hombres le van a imitar para defender nuestra conga. Tienen mayor importancia de nosotros, de nuestras culturas ancestrales en el extranjero que aquí. Hay que reivindicar todo el Perú, el Perú es riquísimo, el Perú es grande, porque somos una continuación, un eslabón histórico que continúa, no se estanca, por mucho menosprecio que haya sentido el andino fundamentalmente. El artista que nos muestra la época en que vive no es artista, y eso es lo que hemos hecho nosotros. El 25% de los niños que nacen con vida estén en extrema pobreza, que aquí en Cajamarca estén más del 44% y en Apurima más del 50% es un insulto a nuestra dignidad. Que a pesar de tener tantas riquezas, nos convierten solo en chulos por diosero. Si los pobres no tenemos que perder, si los pobres no tenemos que perder, no debemos desmayar en nuestras luchas, no debemos desmayar en nuestras luchas. Haciendo méritos para poder ser una de las nuevas candidatas, un nuevo rostro, pero con posiciones bien claras de defensa de los derechos conculcados de los trabajadores, de un cambio de constitución que nos permita ser peruanos con iguales derechos, iguales deberes, que se muestre la multiculturalidad y la multietnicidad de nuestros pueblos. Y por eso estamos irrumpiendo en la política con todo el conocimiento ancestral de ahora y lo que va a venir para las nuevas generaciones, para que la política es el arte de convivir, el arte de recrear lo que tú piensas y lo que yo pienso para que la verdad nos acerquemos un poquito cada vez más. La política no es competencia, no es esos líos que hay en el Congreso. Es capacidad, grandeza de espíritu e intercambio cultural de época, de sentido y de servicio. Porque cuando uno está con lo justo, con lo noble, con lo bello, porque la verdad no la tiene nadie, la verdad está ahí en el aire, en el viento, en el sol, en la tierra, en el espacio. Y esa verdad nos respira, esa verdad nos capta. El respeto a los 30 millones de habitantes que somos parte de esta nueva sociedad que irrumpimos nosotros, los cholos, los mestizos, para decir, esto está mal repartido, esto está mal representado y queremos tener presencia en la parte política y queremos cambiar esta economía que no beneficia a la gran mayoría. Entonces, a nosotros nos ha tocado vivir el neoliberalismo más recalcitrante, más insultante a la conciencia humana. Y eso tenemos que cambiarlo. ¿Pero cambiarlo cómo? Con organización, con trabajo, con educación. Haciendo un trabajo personal para llegar a un solo lenguaje, a una sola conducta. Que tu cuerpo, tu alma y tu espíritu digan lo mismo. No que tu cuerpo diga una cosa, tus palabras otra cosa y tu accionar es otra cosa. A lo largo y ancho de mi carrera, tanto como artista, luchadora social, política, no está construido con pedacitos, sino con vida, con consecuencia, con actuar permanente en defensa de la liberación de nuestro pueblo y la lucha por la reivindicación de la humanidad y de la mujer. He recorrido mi patria entera, de pueblo en pueblo, de barrio en barrio. Y en cada pueblo palomas cantaban, quejándose sus sueños frustrados, quejándose de tanta miseria, vida, como te amo, pueblo, como te amo.